Estamos contentísimos porque ha sido una respuesta increíble del público para colaborar con la Biblioteca Pública Rivadavia y realmente este fue un despliegue de glamour de las participantes, de las que oficiaron de modelo y bueno, que lo hicieron las prendas que según lo que hemos recogido de las opiniones de la gente realmente ha sorprendido y ha gustado muchísimo porque fue muy heterogéneo y las técnicas diversas un evento para recaudar fondos para la biblioteca y bueno, yo creía que de pronto mi colección podía sumar este aporte y bueno, estamos realmente muy contentos de mostrar técnicas ancestrales ya sean europeas, latinoamericanas o argentinas y bueno, descubriéndose estas técnicas, adaptarlas a una moda urbana y eso fue precisamente lo que se mostró Un poco lo que manifestaban cada una de las participantes entusiasmadas por colaborar por un lado pero también interiorizarse, conocer un poco más Sí, realmente también ver las noblezas y las bondades de los distintos hilados naturales así sea el fieltro que es una técnica que se ha incorporado hace muy poco a nuestro país, hace poquitos años pero en realidad en Europa desarrollada ancestralmente y todo el fin utilitario que tiene la vida familiar desde el calzado hasta todo lo que es indumentaria y bueno, además lo que es el telar en nuestra cultura también prácticamente ancestral el hombre ha tejido siempre para poder abrigarse y bueno, estas técnicas adaptadas y adaptadas a lo que es la moda urbana con distintos hilados hilados modernos, hilados italianos, hilados húngaros hilados de nuestra tierra, de la Patagonia y realmente esta mezcla de textura ha sido el resultado de lo que se ha podido apreciar y también ver de alguna manera la creatividad en las prendas Bueno, y la recaudación bien para la biblioteca también Sí, la biblioteca lo necesita ampliamente ¿Apuntando a qué? Tenemos muchas necesidades edilicias y bueno, siempre la compra de material bibliográfico así que bueno, este ha sido un aporte más para que la gente pueda sumar cada uno tiene distintos intereses creo que la moda y la ropa nos gusta a todas las mujeres y a los hombres también, por supuesto pero bueno, también está todo lo que es indumentaria se puede realizar para hombres pero en este caso, la próxima vamos a reclutar señores